Y cabe destacar que acá también tuvimos el apoyo de la Nación, que nos enviaron dos computadoras extra para poder equipar el CEPIA. Por otro lado, estamos esperando otro pedido de equipamiento también para trabajar mejor en lo que es el CEPIA. ¿Y qué importancia tiene contar con este centro de producción de información accesible que ya está funcionando en la universidad? Bueno, por un lado es tratar de allanarle el camino a aquellos estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad o disminución de la capacidad visual. En principio con los estudiantes que tenemos, digamos. Pero nosotros lo que apuntamos es que a través de estas políticas, desde la universidad que pasa es una política institucional, queremos que todos aquellos estudiantes que hoy en día están en el secundario y tienen algún problema de visión y piensan que en la universidad no van a poder estudiar, queremos allanarle el camino, cosas que se animen y en los años posteriores puedan venir a la universidad. Así que, por un lado, trabajar con los estudiantes que tenemos y apuntar al futuro, digamos. Y estas acciones han sido coordinadas por la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, que ya ha cumplido 10 años. ¿Cómo ha ido creciendo ese organismo? Sí, la verdad que acá, en lo que a mí respecta y toda la gestión, digamos, estamos muy agradecidos porque la Comisión tiene un trabajo autónomo, digamos, si bien es importante que se lo apoye de las distintas secretarías que forman parte de este proyecto, pero la realidad que, bueno, como vos decís, cumple 10 años, inició en el 2005 y, bueno, es impresionante el trabajo que hacen día a día en todo lo que es accesibilidad física, académica, detectar pequeños problemas antes que nadie y, bueno, tratar de ir buscándole la solución. Así que también esto es un reconocimiento principalmente a ellos. Gracias.